Gracias. También quiero manifestarme a favor de esta propuesta, pero me gustaría mencionar algo que va de la mano de mi compañero diputado Brams. ¿Quién se va a encargar de hacer valer este derecho a la libertad, a la tranquilidad en la vía pública? ¿Quién va a sancionar? Porque me viene a la mente un video que circuló en las redes sociales en donde un tipejo se sentó en una silla rosa en la Ciudad de México y no se quería levantar. Una señora le hizo patente que era una silla destinada a una mujer y el tipo cínicamente dijo, con la libertad que tengo, ahorita decido ser mujer y no me levanto y no me levanto. La madre y los demás familiares que estaban presentes le aplaudían y lo apoyaron y nunca se levantó. Entonces, en ese punto, sí valdría la pena. La propuesta es muy buena, diputado Velasco, pero creo que tenemos que cerrar más todas estas buenas iniciativas. ¿Quién sanciona y cómo se sanciona? Porque si no, seguimos en la misma letras muertas y lagunas en donde continúa la impunidad, la inconsciencia, la irresponsabilidad y seguimos padeciendo los mismos problemas. Felicidades a Susana y a Hugo y por supuesto me sumo a esto. Es todo, Presidenta.